malestar en fuerzas militares por mensaje del presidente petro en las fuerzas militares sienten que el presidente lamenta más la muerte de jóvenes que están al margen de la ley que las de soldados hay molestia entre los policías a quienes el presidente acusó de saber dónde están las ollas de la droga y también hay molestia entre los militares porque porque hace unos días lamentó la muerte de unos miembros de las disidencias y nunca lamenta la muerte de los soldados que caen en medio de estos enfrentamientos es un sentimiento que está creciendo las fuerzas militares donde sienten que el presidente lamenta más la muerte de jóvenes que están al margen de la ley y no le importa la muerte de los jóvenes soldados